Y estos son mis carnavales, Alex Alvarado, para todo el Perú Bien gozadito, bien gozadito Así, así, y a mira delgado, Justino Cliche Si quieres marcharte, eso lo voy a entender Tanto amor que te daba y lo nuestro no pudo ser Sigue, sigue tu camino y lo nuestro no puede ser Sigue, sigue tu camino y lo nuestro no puede ser Sigue, sigue tu camino y lo nuestro no puede ser Sigue, sigue tu camino y lo nuestro no puede ser Yo no entiendo, no comprendo, hay la razón Dime, dime vida mía que nos pasó Si tus labios y tus besos me correspondían a mí Si tus labios y tus besos me correspondían a mí Edgar y Welser Cerdán, por Lima, Perú Vamos, Saúlito Camacho Marquitos Santillán, esos tecladitos, que rico Por los caminos de la vida triste voy Recordando momentos que ya no volverán Así sería el destino que lo podemos hacer 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 Canta, canta corazón De tristeza y de dolor Se sufre pero se aprende mañana será mejor Canta, canta corazón De tristeza y de dolor Se sufre pero se aprende mañana será mejor Canta, canta corazón Canta, canta corazón De tristeza y de dolor Se sufre pero se aprende mañana será mejor Y así, así, Marquitos Chávez Carlitos Chávez Esos violines Eso Salud, salud Yoni Silva Por Lima, Perú Por Lima, 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 por Lima Gracias por ver el video.